Y vean nada más, Karol G no pudo ocultar su emoción y así celebró el triunfo de la selección de Colombia, pues ya están en la final de la Copa América. Y sí, que este amor es tan profundo, que tú eres inconsentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres inconsentida. Y mira que hay mucho cantante colombiano que festejó también ayer como Maluma y Carlos Vives. Hay muchísimos que son colombianos. Luego a mí me dicen, tú no sabes nada de fútbol. Y yo, ¿cómo no? Piqué le fue infiel a Shakira. A Messi lo quieren todo. Messi, qué impresionante que Yamal, que lo tuvo en sus brazos, ahora ya debutó en el fútbol. Oigan, se levantó el telón de la obra La Vida es Mejor Cantando y varios famosos desfilaron por la alfombra azul. Vean todo lo que pasa. La alfombra azul de la obra La Vida es Mejor Cantando fue todo un éxito y muestra de ello el abrazo entre Romina Marcos y María León luego de que la hija de Niurka dijo que no daban oportunidad a nuevos talentos y siempre eran los mismos. Siempre nos hacen enemigas en redes. Es más, aprovechemos este momento para decir... Sí, nos tenemos mucho amor, mucha admiración y mucho cariño. O sea, esta mujer, yo les tengo que decir, estuve en mi casa, estuvimos platicando después de todo lo que sucedió en redes, que casi todo luego pasa en redes, ¿no? Después de mi error, amiga, está bien. Yo cometí un error. Después de que platicamos y que crecimos las dos. Y nos conocimos. Porque platicamos de nuestras vidas y nos conocimos y entendimos muchas cosas una de la otra. Incluso María León le jugó una broma en plena grabación. ¿Y qué sientes de que voy a ser aventurera? ¿Sí? No. ¡Ay, güey! ¡No, güey! O sea, primero que... ¡No, no te creas! ¿Por qué? ¡Por favor, María! Una bromilla. No, no, amiga, estoy en Jesucristo. Ojalá que también vengas a ver la puesta. ¡Sí! Que se va a ser bella. Y espero pronto yo verte a ti también en la escena. Anette Michel también estuvo presente y se mostró orgullosa, pues su hijo Nicolás debutará muy pronto en La Pantalla Chica. Pues sí, fíjate que se quedó en una serie, pero tampoco nos dejan hablar del tema. Vamos a ver, porque está muy pequeño. Y pues queremos principalmente que se prepare. Vamos a ver si es algo conveniente adelante. Pero sí, lo invitaron y está feliz. Y Manol y varios integrantes del 2000 Spock Tour confían que en la nueva gira puedan juntar a Dana y Belinda en algún concierto. Ay, Dana y Belinda también son parte fundamental de esta historia de los 2000's. Y pues quién sabe, a mí me sacaron del retiro. Puede ser. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. ¿Qué tal la broma de María Lembo? ¿De qué opinas que soy la nueva aventurera? Ay, no, con tanto rollo que se ha hecho. No, y además que Romina levantó la mano, que ella lo podía hacer por todos los comentarios de su mamá, pero obviamente Juan Osorio no los tomó a bien. No, porque es que dice, ay, pues yo pensé que no lo podría hacer, pero después de ver a Irina va a Eva, creo que sí lo puedo hacer. Exacto. Pues digo, queriendo o no queriendo, sí, metió gol.